En la ciudad de Pinar de Río, una veintena de representantes de negocios recibieron instrucción sobre la presentación y participación en proyectos de desarrollo territorial. Aquí, los actores económicos intercambiaron y socializaron sus experiencias en el desempeño de sus emprendimientos relacionados con la elaboración y producción de alimentos, entre otros. Tratar de hacer encadenamientos productivos y producción cooperada con empresas como la parte de Porcino, no sé, Venega, B, de que nos den materia prima, hacemos cosas cooperadas, yo produzco y hacemos cosas en conjunto que sea de producción nacional y tratar lo menos posible de traer importaciones. La intención es, a partir de la compra de materias primas, directamente con proveedores del exterior, elaborar los productos acá y de esa manera vamos a sustituir la importación. Además de que vamos a aportar mucha oferta, o sea, mucha solicitud de mano de obra, que eso va a contribuir también a cubrir las necesidades de un grupo de personas que hoy no tienen un puesto de trabajo fijo. Y la intención es ofrecerle un muy buen salario para que las personas se puedan enfocar directamente en lo que va a ser su contenido de trabajo. Información relacionada con procedimientos jurídicos, económicos, contratación, manejo de recursos financieros y comercialización fueron algunas de las temáticas que los especialistas socializaron al auditorio. Aquí en estos momentos se están presentando dos ideas fundamentales que ya han pasado por nuestra dirección. Una de ellas es una mini industria, pero esta mini industria va a tener paneles solares que eso va a ayudarnos nosotros en la cuestión energética que tanto nos está pidiendo nuestro país. Y la parte de la mini industria por la producción de alimentos que es tan necesaria también para nuestro municipio y nuestro país en general. El encuentro con actores económicos de Pinar de Río, que tienen licitaciones aprobadas, se efectúa por primera vez en la provincia y pretende instruir sobre las mejores prácticas comerciales en desarrollo de proyectos sociales. Alain Alonso Graberán, Telenoticias. Es una nueva presentación. T洲.